...injusticias con muchísimas de las mujeres que han colaborado para que tengamos una sociedad más justa e igualitaria. Simplemente quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me han ayudado. Sin ellas no habría podido conseguirla. Gracias Carmen, Esther, Paco, Antonio, Emilio, Luis, en fin, muchos. No quisiera alargarme. Bien, yo pasaré ahora. En fin, el que fuera tan pequeña es porque las leyes no estaban bien especificadas.